Hola amigos de Conectados, mi nombre es Daniela Córdoba, soy cocinera de profesión y hoy les vamos a enseñar a hacer un ceviche peruano. Vamos a usar los siguientes ingredientes. Pescado crudo, yo utilizo tilapia en cubitos, para acompañar usamos maíz, para las personas que deseen picante, ají picante, cilantro, limón fresco, leche de tigre y cebolla. La cebolla se desamarca dejándola un día anterior en agua y le vas cambiando el agua. Para comenzar a realizar nuestro ceviche vamos a usar primero nuestra cebolla desamargada, que la desamargamos para que quite ese amargor y lo crujiente y quede más suave. Después agregamos la leche de tigre, la hago personalmente como un fumet de pescado, que es un fumet, es un caldo corto de pescado con vegetales. Después agregamos el cilantro, lo voy a picar para que quede mucho más fresca la preparación. Dependiendo como te guste el cilantro lo puedes hacer bien picado o un poquito más grueso, no altera el sabor. Después vamos a agregar el limón, el limón hace que el pescado no se le sienta obviamente lo cruz. Ya cuando tenemos toda esta mezcla vamos a agregar el pescado para que vaya absorbiendo todos los ingredientes. Mezclamos. Agregamos la sal, personalmente me gusta agregarle una buena cantidad, pues tampoco que vaya a quedar salado. Pero básicamente si este ceviche queda soso, simple, no queda como realmente es la preparación. Pimienta y mezclamos de nuevo para que se integre todo. Rectificamos sabores. Vamos a proceder a emplatar. Si deseas puedes dejarlos unos minuticos o hay en Perú muchas personas lo dejan de un día para otro para que termine de coser muy bien. Personalmente a mí me gusta servirlo así porque se siente mucho más fresco y el pescado se le siente todas las propiedades. Lo vamos a acompañar con el maíz tostado. Por último el ají picante. Ya es opcional si tú deseas agregarle. Bueno amigos de Conectados, esta fue la preparación del día de hoy. Un rico ceviche peruano. Ya saben que si desean le pueden agregar picante o no dependiendo del gusto de cada quien. Espero lo disfruten y lo hagan en su casa.